¿Sabes que sí? En C.Holman, Giorgi Gaddafi, Latin 4-6 Music Pa'l club con el short caliente, pa' que lo escuches en la radio, en la visora, en todos lados Estamos pegados, tú sabes que sí Siente cómo me provoca ese short caliente Yo sé que esta noche tú viniste a verme Entre manos tengo el vines que conviene Oye mami, siente Siente cómo me provoca ese short caliente Yo sé que esta noche tú viniste a verme Entre manos tengo el vines que conviene Oye mami, siente Tu sonrisa, tu mirada, esa cara de enamorada Tu cuerpo y tu cintura que complace en mi cama Te lleno de placer, se quiere enloquecer Usted me llama, grito que la haga mi mujer We made the sets, hasta el amanecer Tu pierna me fascina, tus ojos me empaquita Quiero comerte toda, porque tú estás divina Mamá Sotarica no se niegue y bailemos esta pista Tenerte lejos no quiero Porque yo sé que me muero Tenerte lejos no quiero Porque yo sé que me muero Lo que pienso lo primero, tú eres lo primero Llevarte lejos yo quiero, yo quiero Llevarte lejos yo quiero, yo quiero Llevarte lejos yo quiero Ese chor caliente a mi me provoca Quiero comer y besar la boca Cuando anda la luna volverte loca Sé que te gusta, eso se te nota Ese chor caliente a mi me provoca Quiero comer y besar la boca Cuando anda la luna volverte loca Yo sé que te gusta Enamórate de mí, que yo haré tu sueño real Tu fantasía sexual Cuando estemos juntos, verte sudar Voy a enseñarte a amar Ahora pero sincero, guerrero, delguero Supieras que me muero Por tener a mi lado ese cuerpo Mujer me trae desesperado Solo pero oscura seré tu esclavo Y por estar junto a ti los dos bien relajados Por tan solo un segundo siempre lo he soñado Todos los días se me agotan Mi tiempo es sagrado Caricia, ese orgasmo Nena, yo anhelado Tenderte en mi cama, mujer Mientras no me pillen Seré un hombre fiel Y estaré a tus pies Mami Siente como me provoca Ese chor caliente Yo sé que esta noche Tu finita a verme Entre manos tengo el vines Que conviene Oye mami, siente Siente como me provoca Ese chor caliente Yo sé que esta noche Tu finita a verme Entre manos tengo el vines Que conviene Oye mami, siente Siente como me provoca Ese chor caliente Yo sé que esta noche Tu finita a verme Entre manos tengo el vines Que conviene Oye mami, siente Siente como me provoca Ese chor caliente Yo sé que esta noche Tu finita a verme Entre manos tengo el vines Que conviene Oye mami, siente Ese chor caliente A mi me provoca Te quiero comer Y besar la boca Te quiero andar a la luna Volverte loca Ya veces que te gusta Eso se te nota Ese chor calienta A mi me provoca Te quiero comer Y besar la boca Te quiero andar a la luna Volverte loca Yo sé que te gusta Sí, pa' que lo vaciles en el club Bailando con las hoes Y tomando alcohol MC Hall, mami Mil placeres en la cama Yungi Gaddafi Yungi Gaddafi Yungi Gaddafi Tú sabes que sí Sí, pa' que no busques en el Facebook Latin46Music No lo olvides Oíste La plena Pa' que no Pa' que no Vaciles Pa' que no Vaciles Vuelvelo a poner Vuelvelo a poner En el club Vuelvelo a poner En el club Sí En el club En el club Ajá En el club Vuelvelo a �á Vuelvelo a poner Plástico Que no a P Radio Vuelvelo a pibe En el club Put�� Yungi Gaddafi Yungi Gaddafi